Bueno, estamos en la unión de rugby de Sarta, yo soy de Miranda, subcapitán de los Mayotos M18 y fullback del equipo. Bueno, en primer lugar, contamos del viaje que van a emprender a Mendoza. Bueno, el viaje es un padrangular que vamos a jugar contra Buenos Aires, Mendoza y Mar del Plata. El sábado jugamos contra Buenos Aires, contra Mendoza y el munes jugamos contra Mar del Plata. Todo para llegar bien al argentino. Yo soy uno de los sobrevivientes, se puede decir, a pesar de que son chicos de mi edad todavía, del equipo que quedó tercero el año pasado. Y Isabel, la envergadura de estos rivales, ¿qué te acordás por ahí de Buenos Aires, de Mar del Plata y del equipo de Mendoza? Bueno, los rivales son muy duros, son todos duros. En Mendoza tuve la oportunidad de jugar y juegan muy bien, digamos, muy buenos. Mar del Plata ascendió el año pasado y hizo un gran papel en el argentino. Y bueno, el Buenos Aires que es el último campeón, digamos, así que está bueno para Medici. Y a nivel personal, por ahí te toca ser subcapitán detrás de Gonzalo Oldado. ¿Esa responsabilidad es importante como jugador? Sí, es un orgullo y es una responsabilidad muy grande también. Así que, bueno, estoy muy contento por los entrenadores que me hicieron así. Bueno, quería preguntarte además por la evolución del equipo, desde el partido con la M19 de Jockey, de la U, hasta los partidos con Santiago del Estero. ¿Cómo vas viendo estos cambios? No, la verdad que evolucionamos mucho. En los primeros partidos no teníamos el plan de juego muy aceitado. Y ahora en el último partido con Santiago pudimos mejorar mucho lo que es el plan de juego. Y defensivamente y todo eso me parece que estamos preparando la parte. Bueno, tengo dos preguntitos más. ¿Las expectativas para el argentino juvenil 2015? ¿Comenzará a venir y quedar el tercero el año pasado? ¿Ahora nuevo grupo, nuevo plantel? ¿Son vos, el Pueblaquito, Parada y un par más que quedaron? ¿Y esa expectativa? Bueno, las expectativas son grandes. El objetivo principal que tenemos en el primer partido con el Turman, esa es la clave. Tenemos que estar enfocado en eso y ya dentro del torneo ir paso a paso y analizando cada partido bien y mejorando nosotros, digamos. Bueno, la última. A nivel personal, ¿estás esperando alguna convocatoria de la UAD? ¿Por ahí estuviste en planteles nacionales? Sí, bueno, las expectativas siempre están para que se llame la buena concentración. Pero para eso primero nos tienes que ir bien a nosotros y estar un poco con el sexto de casa. Bueno, yo le estoy a Éxito hacia Mendoza y nos vemos a la vuelta. Bueno, gracias.